Hola a todos ustedes, soy Tsubasa El día de hoy también voy a denominar kanji en el nombre mexicano El nombre de hoy es... Andrés Les voy a presentar un ejemplo de kanji de Andrés Este kanji significa albaricoque Este kanji significa tierra Este kanji significa cortesía Este kanji significa transparente, puro, pura y claro y clara ¿Qué se parece el kanji de Andrés? Si les gusta este video, por favor de darle me me gusta y déjenme un comentario Y no olviden suscribirme a mi canal de YouTube ¡Suscríbete!